Bueno, una vez más estamos en su programa En la Arena con el Toro. Un nuevo invitado, un invitado de lujo, un gran personaje. Nacido en Barranquilla, de corazón vallenato, entre vallenato y salsa. O sea, que el tipo también es salsero. Con ustedes, el ídolo de River Play y querido por toda la afición caleña. Con ustedes, Rafael Santos Borré. Muy buenas noches, Rafael. Buenas noches, Máquina. Gracias por la invitación. Gracias por permitirme hacer parte de este espacio. Gracias por poder compartir contigo este momento. Y la verdad que contento y agradecido por eso. Bueno, Máquina. ¿Por qué el nombre de Rafael Santos? Eso suena como vallenato, como cacicaba, cacique. ¿Por qué ese nombre? No, Máquina. Ese es puro cacique. Puro cacique, el viejo. Mi viejo era muy fanático de Diomedes. Y en esa época, tú te imaginas, en esa época en Barranquilla, el viejo estaba muy pegado a esa canción de mi muchacho que acaba de sacar Diomedes para Rafael Santos. Y bueno, en ese momento decidieron ponerme así porque creía que era un buen nombre para mí y que lo iba a poder llevar con esa canción tan linda que tiene Diomedes hacia su hijo. Y sí que es muy buena, dice mucho, es muy diciente esa canción porque dice que uno puede ser zapatero pero siempre tiene que aspirar a ser el mejor. Y hoy gracias a Dios lo está cumpliendo y está cumpliendo el sueño de tus padres. Eso es lo que él dice. Bueno, nacido en el barrio San Luis, ¿qué hacía Rafael Santos en su infancia? Porque tengo entendido que muy poco de fútbol, ¿a qué te dedicabas? Sí, no, Máquina ahí entre San Luis y Santo Domingo, en toda esa frontera. Estaba en la cordillera. Estaba en toda la cordillera, sí, sí, sí. República Dominicana, le digo yo. No, Máquina, yo ahí la verdad que mantenía en la calle, en la calle, con los amigos, con los pelados. En Barranquilla se vive mucho el tema de salir con los amigos, ahí a la terraza, compartir, a joder. Viste, la guerra de bolsitas de agua. Carnaval. En carnaval, claro, claro, todo eso. Bueno, y después siempre ahí acompañaba el fútbol, ¿no? Uno en la calle, jugando en los arquitos, por ahí con las piedritas. Creo que siempre lo acompañaba uno el fútbol. Pero más que nada era eso, ¿no? Una infancia en la que compartí mucho con vecinos de mi cuadra y con gente que, bueno, que creció conmigo durante toda mi infancia y durante mucha gran parte de mi vida, ¿no? Oye, Máquina, ¿y cómo fue eso que viviste en Valledupar? Parte de mi corazón también, ¿no? ¿Dónde vivías? ¿Dónde estudiabas? No joda, Máquina. Yo viví en Valledupar porque, bueno, cuando mis padres se separan, yo, bueno, mis padres tomaron la decisión de que mi madre se quedara con mi hermana, que era la mayor, y mi padre me decidió llevarme para Valledupar, que él sí iba a ir a vivir a Valledupar. Y me fui a vivir allá y vivíamos en un barrio que se llamaba el barrio Alfonso López, cerca de la plaza, no sé si conociste la plaza Alfonso López. Yo viví en esa también. Muy conocida esa plaza. Claro, muy conocida esa plaza. Esa era una plaza que, ¿qué te digo? Que como que hacían muchas cosas ahí y ya. ¿Tú viste ya? Con 16, 13, con 15 vivía yo. ¿Qué barrio era eso, te acuerdas o no? Ese es el barrio El Obrero. Ahí está, ahí cerquita. Ya, ya, claro, claro. Sí, creo que está cerca porque me suena. Pero sí, imagina ahí en Alfonso López. Tenía el colegio S, el CAS. Puede ser el CAS y el INPECAN. Y el INPECAN ahí cerca. Los tenía ahí cerca los dos. Y nada, cada tanto me iba para allá. Había en canchas ahí, me iba a jugar ahí. Tenía también un vivero. ¿Te acuerdas que estaba el vivero? También había un vivero por ahí. Entonces, me iba ahí. Y no, Madriga, en Valladupar la pasé muy bacano porque viví casi toda mi infancia ahí. Desde los, ¿qué? Cuatro, cinco añitos hasta los ocho, nueve, por ahí. Que volví a irme a Barranquilla. Maquinaria, ¿cómo ir al vivero? Es como ir a Orlando ahí. No, va, máquina. Ahí en Valladupar ir a Alvivero. Ese es Miami, máquina, sí, Madriga. Oye, Marquinaria. Ese es Miami. Hay pocas cosas allá. En esa época había alvivero ese y poco más, Madriga. La Pedregosa y ya. Y Rancho Claren, Rancho Claren. Rancho Claren y La Pedregosa. El río Guatapurí y ya. Chao. Oye, máquina, ¿cómo es eso de que vienes en unas vacaciones hablando de ese vecino que te impulsó, que siempre insistió para que fuera a jugar a una escuela de aquí de Barranquilla? ¿Cómo se llama ese vecino? No jodas, máquina. No jodas, máquina. Eduardo, creo. Yo le digo el chonchi, le digo yo. El chonchi. Mi hermano. Eso es loco, Madriga. Porque es las cosas de la vida. ¿Viste cuando las cosas se tienen que dar, máquina? Era un vecino que él tenía un niño, tenía un hijo, tipo yo en esa edad tenía, no sé, 11 añitos, por ahí. Y el hijo de él tendría unos 8, más o menos. Y él al hijo siempre lo llevaba con esa escuela a una escuela nueva que estaban abriendo, que era Negranadino, a que estaban haciendo unas pruebas. Y él siempre llevaba al hijo de él con el equipo del barrio y nosotros, que se llamaba Pipo, del barrio Santo Domingo. Entonces él llevaba a su hijo a las pruebas que estaban armando un equipo en una categoría y en dos categorías para jugar la Cefal, la Cefal clásico de Barranquilla. Y era un equipo nuevo, entonces estaban probando un montón de pelados, ¿viste? Y mierda, y en una de esas, el man me va a buscar la casa, Madriga. Pero a las 7 de la mañana, Toro, muy temprano, Madriga. Muy temprano. 7 de la mañana, no, hombre, llega el chonchi y le toca a mi mamá, le dice, no, que Rafa, que me dijo que lo viniera a buscar, que para las pruebas, y no, 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 ahí, no. Mi mamá me va a levantar, no, hijo, que está el chonchi allá afuera, que te quiere llevar, que para las pruebas esas y tal. Yo le dije, no, hombre, mami, dile al chonchi que yo no voy a ir para ningún lado, hombre, que es muy temprano. Entonces, yo le dije, el chonchi cuando llegaba con el hijo, me veía ya despierto, tipo 12 del día. Joder, Rafa, no fuiste y tal, no sé qué. Eche, le he hablado de ti a todo el mundo allá y siempre me hace quedar mal, no sé qué. Yo, joder, chonchi, vente mañana, vente mañana con todo, me voy pa' esa, vente mañana. Madriga, el man iba el otro día otra vez, me tocaba la puerta. No, joder, mierda, y yo otra vez estaba durmiendo, marica, y yo le decía a mi mamá, no, joder, mamá, mami, dile al chonchi que no, marica, dile al chonchi que no, que yo no quiero ir pa' allá, marica. Hermano de Roa, me parecía hermano de Roa. No, yo era como Roa en ese momento, a culi de pereza y pues estaba. Mi hermano, y cuando ya en ese momento lo que te decía, cuando las cosas se tienen que dar, el man, yo muy agradecido con él hoy en día, gracias a Dios, el man insistió, 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 hasta que un día fue y le dijo, no, joder, dile a Rafa que vaya, que tal, que pruebe un día. Y yo le dije, wow, voy ahí y tal. Le dije a mi mamá, mami, empágame las cosas que voy ahí pa' ver. Me empagaron todo, máquina, y me fui pa' allá. Y en la primera prueba esa metimos tres goles y de ahí arrancó ya toda la carrera. Oye, máquina, ¿quién era tu referente cuando niño, cuando, cuando? O sea, a mí una vez, yo no voy a, o sea, yo me voy a jatar, a mí un día me llegó algo de Twitter, pero bueno, que lo diga usted, sí, sí, es verdad, sí, no es verdad. No, máquina, sí, marica. Yo, ese equipo, ese equipo de ustedes en junior, yo lo seguí mucho, me encantaban cómo jugaban, me gustaba mucho tú, lo que hacías, tus movimientos. En ese momento, en el fútbol colombiano, también me gustaba, estaba saliendo Freddy Montero, también me gustaba lo que, lo que hacía, era joven también, ¿no? Bueno, de esa época de ustedes, me gustaba mucho como delantero, lo que hacías tú, después, bueno, estaba el fantástico Ballesteros, Dayro Moreno, Dayro Moreno también. Baila Moreno, Baila Moreno. Baila Moreno, sí, me gustaba mucho porque creo que estaba en Once Caldas y hacía goles también, hacía bastante goles. Y en un momento, hubo muchos buenos momentos de Watson Rentería, también me acuerdo, Watson Rentería, que lo veía así, entonces, nada, son delanteros que siento que a cada uno le veía algo y trataba de aprenderle al máximo, ya, porque eran de características diferentes, pero todos te enseñan algo, ya. Oye, máquina, ¿cómo fue eso representar a la selección Atlántica? No joda, eh, Toro, mira que yo en ese sentido tuve la oportunidad de jugar para Valle, porque yo ya tenía cierto tiempo en Cali, y bueno, me habían explicado que tenía cierto tiempo ya de estar en Cali, y que podía jugar para la selección Valle, pero no joda, entre Agustín, mi familia, y lo que yo quería, yo dije, no joda, yo quiero jugar para la selección Atlántico, ya, quiero saber qué se siente eso, y ahí fue donde tomé la decisión de ir a la selección. Y hoy en día no me equivoco, porque yo siento que uno como jugador, Toro, no sé si te pasó a ti, uno tiene que vivir esas experiencias ya, esas experiencias de jugar con la selección Atlántico, no joda, no hay vaina más linda que representar a uno a su departamento. A mí me pasó, a mí me pasó, y lo que puedo dar como testimonio es que gracias a la selección Atlántico pude llegar al club profesional colombiano, pude llegar a las sub-20 de Colombia, a las categorías inferiores de Colombia, y eso me dio la posibilidad de poder llegar al equipo profesional. Y eso es lo que muchas veces no ven, de que, no, la selección, y la tratan como... Claro, la tiran ahí a un lado, sí, la tiran ahí a un lado y prefieren estar en el club, pero muchas veces la selección es mirada por mucha gente, y en realidad es que, Toro, si no nos vamos lejos, se supone que ahí están los mejores jugadores de cada departamento. Bueno, entonces, es lo que hay que ver para competir, ¿no? Oye, manito, ¿cómo es la llegada al Deportivo Cali? Pero primero te voy a poner una imagen bien bacana, una imagen que yo sé que te va a gustar. ¡Mira esa vaina, loco! Mi hermano, ahí no íbamos para Cali, ese era el primer viaje mío, íbamos con Alesi Pérez, vamos a mirar el reloj de Alesi, le quedaba gustadito. Oye, ¿qué año fue eso, Máquina? No jodas, Máquina, eso era 2011, creo, no, 2010-2011, por ahí, 2010-2011. No, pero estaban a la moda. No jodas, Máquina, estábamos llevados, Máquina, calculé llevadera y me p***. Oye, Máquina. Sí, no, pero ese era el primer viaje, el primer viaje con Alesi, a Cali, íbamos para Cali. Oye, ¿qué se siente, qué se siente uno cuando ve esos recuerdos que de verdad que lo llenan a uno porque, bueno, uno se devuelve, retrae y uno dice, desde aquí fue que comenzó todo. No jodas, Máquina, sí, pues la verdad que le genera a uno mucho orgullo, ¿no? Mucho orgullo por cómo ha ido creciendo, por cómo ha ido creciendo uno como persona primero porque se van mejorando muchas cosas como persona y después como jugador ya. No jodas, yo en esa época, yo le conto mucho a mi familia, a mi esposa, que en esa época yo era una persona totalmente diferente ya. Era un niño o un pelado, por decirlo así, que por ahí como que no le importaban muchas cosas. Lo que tú decías, a veces no le da importancia a dónde estaba, al lugar en el que estaba y eso. Y gracias a muchas personas que me ayudaron, bueno, dentro de eso, Alex y Pérez, me ayudaron por ahí a darle importancia al talento que tenía, a darle importancia al lugar en donde estaba. Y bueno, y en Cali al tema de los modales, ¿no? A corregir muchas cosas con los modales que, bueno, que son cosas que siempre te ayudan mucho, como te digo, a crecer como persona y como jugador. Y hoy en día todo orgulloso, orgulloso porque de lo que era ese niño a lo que he ido consiguiendo poco a poco con mi esfuerzo y mi trabajo a lo que soy hoy en día. Oye, ahí te voy a, te va a saludar una persona, que bueno, ya tú conocerás, va a preguntarte algo. Martocho, Máquina, me alegra mucho que estén allí compartiendo vivencias. Máquina, te tengo un par de anécdotas ahí para que le cuentes a la gente. La de los choclitos y la de la única pantaloneta verde. Un abrazo, mi hermano. El Ale, Máquina, no. El Ale es una calidad. El Ale es una calidad. Ese man conmigo en Cali me ayudó mucho. Me ayudó mucho, como te decía, a crecer. Me ayudó mucho a crecer como persona. Y lo que te digo, era un pelado que no le daba importancia a muchas cosas. Y él me empezó, me empezó a trabajar el tema de los modales, el tema de ser disciplinado, el levantarme temprano. Físicamente, esforzarme, trabajar la parte muscular. Entonces, como que lo empecé a escuchar y bueno, empecé a mejorar muchas cosas de mi vida que estaban mal. Y bueno, ahí fui corrigiendo muchas cosas ya. Pero son cosas que no jodas, que uno agradece hoy en día ya. Uy, no, es una máquina también para entrenarse. Oye, Máquina, ¿por qué Cali es ese equipo que lanza a muchos jugadores costeños, más barranquillero, al fútbol profesional? El caso de Cuellar, el caso de Ortega, el caso de Muriel, de Montero. ¿Por qué Cali? ¿Qué tiene Cali que no tenga, por decir, el Junior? Claro, bueno, yo creo que obviamente en toda la costa hay muchos jugadores muy talentosos, ¿no? Hay muchos jugadores que nosotros, yo siento que al tener esas canchas de arena, al tener todo ese potero con el que nos criamos nosotros en la costa, tenemos esa habilidad y esa capacidad técnica para resolver diferentes situaciones en el campo y que, bueno, creo yo, para mi forma de pensar, nos da esa infancia en la que competimos y en la que crecemos. Y siento que cuando un jugador costeño va a Cali o, bueno, a Medellín, siento que va con esa diferencia de la calidad técnica, ¿no? La calidad técnica es muy diferente al jugador Bayuno, al jugador de Antioquia, porque sin decir que ellos son malos técnicamente, el jugador costeño tiene algo especial para manejar la pelota y para jugar. Y, bueno, y es cuestión de, obviamente, de trabajarlo, ¿no? De pulirlo y siento que el Deportivo Cali en ese sentido, con nosotros los costeños, ha hecho un trabajo impresionante. Todo también ha sido gracias a Agustín Garizábalo, que es el veedor que tiene el Deportivo Cali en la costa, que es una persona increíble en la cual confía mucho porque tiene un ojo muy especial para los jugadores, no tanto como jugador, sino también, como te decía, ¿no? Como la parte de la persona, que sea una persona bien humilde, claro, y que esté dispuesta a aprender. Entonces, el Deportivo Cali lo que hace es eso, todo lo que cuando llega el jugador allá, sabe que tiene mucho talento porque, bueno, tú lo has visto, ¿no? Hay muchos pelados que tienen mucho talento, pero después el tema es pulirlos y que tengan las ganas de seguir creciendo. Y en el tema de los costeños, eso le ha dado muchos resultados y todos los nombres que tú decías que han podido hacer parte de la historia del Deportivo Cali. Oye, Máquina, ¿cómo fue ese llamado cuando... No, que tiene que presentarse con el equipo profesional y la primera cita, con el pecoso Castro, que nada es medio y nada más. No joda, Máquina, pero la primera mía me tocó con Leonel Álvarez. A mí me tocó con Leonel, la primera, sí. Después salimos campeones con el pecoso porque Leonel se fue. Pero no joda, la primera me tocó con Leonel y Leonel fue muy especial para mí porque Leonel fue un entrenador que valoró mucho el trabajo que yo hacía, valoró mucho cómo me entrenaba, cómo me forzaba y luego la diferencia que hacía dentro de la cancha a la edad que tenía, ¿no? Porque tenía muchos delanteros por delante mío que eran mucho mayores, pero sin embargo él siempre me impuso por arriba de ellos. Y no, la primera citación yo creo que fue que Miguel Murillo estaba lesionado o se lesionó en un entreno antes de viajar. El grande, el grandote ese. El grandote, sí, Murillo, el delantero, el grandote. Creo que se lesionó antes de viajar, íbamos a Medellín y nos joda, estaba Gio, man, en ese momento en el Medellín. Giovanni, tú que tuviste que disfrutar con Giovanni, ¿no? Giovanni y Giovanni. Más joda, el príncipe, más joda, el príncipe. Qué espectáculo era. Bueno, entonces, nada, no estaba Miguel Murillo y me dieron que me presentara en la casona para concentrar y viajar a Medellín. Eso fue especial, esa llamada, mejor dicho, todavía la recuerdo. Oye, en la casona, ¿qué asustaron? En Máquina, ¿qué asustaron? Eso dicen, a mí nunca me tocó, pero supuestamente se escuchan muchas cosas raras ahí en la noche. Yo trataba de concentrarme en mis sueños y ya. Es que sí me dieron para dormir ahí, hijo. Dicen que asustaron. No, no, no. Yo con eso sí soy cabrero. No, Máquina, sí, María. Dicen que supuestamente que asustan, hay que ver para ver. Yo me concentra en mis sueños y decía, yo aquí no le voy a dar bola a nada. Oye, Máquina, ¿cómo juega esa etapa con el pescoso? Yo me imagino, yo me imagino el pescoso. Pero antes de que me responda, te voy a pasar un amigo que te quiere saludar. Y quiere hablar algo. Hola, Rafa, Martín. Espero que estén ahí disfrutando de ese lindo programa que tiene Martín ahora. Y nada, quiero saludarlo, mandarle un abrazo grande. Y, Rafa, contarle una de las anécdotas ahí que tuvimos con el P.E.K.K.A. Esa de Mielio, la de Cristian, la de Rivera. Te mando un abrazo a los dos, que Dios los bendiga. No jodas. El Mierma, madre. El Mierma es un personaje, madre. Cómo lo quiero, ya ese loco, cómo lo quiero. No, Mierma, este es un cráns, madre. Hasta para los saludos, ¿viste la pereza que tiene? Hasta para los saludos te habla así, mi hermano. Es que uno lo quiere por perezoso. Uno lo quiere por eso, sí, uno lo quiere por eso. Sí, 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 nada, Máquina. Con este me tocó vivir en Cali, compartir en Cali muchas cosas. Y, no, es un cráns, un cráns total. Y de verdad que, nada, también es muy humilde. Y, bueno, ha forjado su carrera también a base de mucho trabajo y esfuerzo. ¿Cómo manejaba el pecoso esa gente? Imagínate, este que es todo, todo, un pulerito, todo. No, a este, Máquina. Este el pecoso sí le gritaba, madre. Que, no, va. El pecoso a este, lo que era este. Y a Fabra, el lateral izquierdo, que ahora está en boca. No, no, la máquina. Y, nada, ey, eso era todo el día. ¡Volví, regresá! Le decía. Y después, Roa, Roa, cambiame de ritmo, hombre, cambiame de ritmo. No, pero bueno. ¿Cuál es el cuento que echa del máquina? ¿De cuál, de cuál decía? ¿Cuál es el que con el peca y... Con el peca y otra... ¿Una con pecoso? ¿Una con pecoso, no? Con pecoso tenemos un montón. Con pecoso tenemos un montón. Pero no, había una que... Que entrábamos al camerino. Y nosotros hacíamos como marcaciones a veces. Por momentos él nos ponía marcado hombre a hombre. Y entonces cuando el de uno estaba jugando muy libre, le decía como que... ¡Ay, lo vas de agua toda la noche! ¡Dale, deja de mirar el número por la espalda! ¡Quiero que lo agarres! No, no a esa edad. Y el peco se le ha hablado así, no. Pero bueno, son cosas que le enseña mucho a uno. Y que hoy en día uno agradece mucho porque... Lo ayudan a uno a mejorar mucho. Pero sí, con Andrés tenemos unas anécdotas allá en Cali que son muy buenas. De todo ahí. Oye, Máquina, Máquina, ¿cómo fue? Yo me acuerdo una vez que me puse a ver un partido entre Junior y Cali. ¿Qué pasó con Viera? ¿Qué fue lo que se dijeron? ¡Ay, que eso salió, güey! Sí, 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 eso estuvo buena. Sí, sí, eso estuvo buena. No, vecino que yo estaba en nota siempre la contó, la cuento con que tuve con Viera, ¿no? Con mi gente cercana porque fue uno de los primeros problemas que tuve como profesional. Yo apenas estaba jugando, dando mis primeros partidos. Y en eso nos tocó Junior. Obviamente siempre era un partido especial. Para mí siempre un partido especial jugar con Junior. Porque, bueno, es el equipo de mi ciudad, es el equipo de mi familia. Siento un cariño especial por el club porque me tocó vivir muchas cosas especiales con el club en mi infancia. Y, bueno, como te digo, es un partido que siempre es especial. Y justo en una jugada me tiran el balón largo hacia adelante. Y viste el típico penal ese que el arquero llega con lo justo y uno se la toca y le deja los pies ahí para que se lo lleve. ¿El de Brasil ahorita? Claro, claro. Bueno, el de Fluminense ese. Ese así. El arquero viene ahí del bocado y uno se la toca un poco y ya ahí uno se lo lleva puesto. Entonces con Viera fue una jugada así parecida. Él salió lejos y la bola estaba ahí. Yo lo dejé ahí como que viniera y se la toqué justo. Y como que me llevó, pero como que alcanzó a sacar las manos. Bueno, dudosa la jugada. Y el árbitro no pito nada. Y nada, Viera fue a reclamarle al árbitro como que me sacaba amarilla. Y yo me fui trotando. Cuando Viera me empieza a gritar, Mare. No sé qué me dijo. Como que, por la concha, algo así me dijo. Ay, me le volteo yo, máquina. Me le volteo yo con esa rabia y le digo de todo también. Le decía de todo. Como que, ¿qué te pasa? ¿Qué tal? Y bueno, ahí como que nos encaramos. Pero nada, quedó la foto ahí. Como que cada uno defendía lo suyo ya. Pero ya después, bien. Ya después, muy buena gente. Aparte, después me tocó ir a Villarreal. Me tocó ir a Villarreal y él estuvo en Villarreal. Y fue muy especial conmigo porque, bueno, me comentó muchas cosas como que de lo que él le tocó vivir allá. Máquina, bueno, ya después campeón, todo. Vas a Europa, Atlético de Madrid. Va uno en ese viaje, con tanto sueño, con tanta vaina en la cabeza. ¿Cómo fue llegar allá? ¿Qué te imaginabas? ¿Cómo fue todo? No, la verdad que todo fue como me lo imaginaba ya. Todo fue como me lo imaginaba porque era un mundo diferente. O sea, de lo que yo vi, de lo que yo pensaba que me encontraría, eso fue lo que me encontré, ¿no? O sea, como que me encontré otro mundo en el sentido de que, comparación con lo que nosotros vivimos hoy en día en Colombia. Bueno, en ese momento en Colombia, no sé cómo estemos hoy en día, pero con lo que yo vivía en ese momento en Colombia, cuando llegué a Europa era un mundo totalmente diferente. Ver a las figuras mundiales, pues de ese club en especial, cómo llevaban su día a día, las cosas que hacían, la calidad de vida que tenían, el fútbol, lo que era a nivel técnico, la diferencia que había. Luego, la calidad de los jugadores, también era joven, entonces muchas cosas me impresionaban, muchas cosas me impresionaban y no ir con la pretemporada, máquina, eso ahí sí la pasé mal. Yo nunca la había pasado tan mal en una pretemporada como en esa. Yo venía de la pretemporada de Colombia y me salen allá en el Atlético de Madrid con esas pretemporadas duras y dobles, triples jornadas. Pretemporadas que eran complicadas y bueno, y nada, y en ese momento me tocó por ahí acostumbrarme a eso, a esa intensidad, a ese ritmo de trabajo. Y la verdad que fueron momentos difíciles porque obviamente no estaba acostumbrada a esa carga física y bueno, y después ahí no tuve la oportunidad de jugar y me fui cedido al día real. Máquina seguro, sería por esto porque de pronto, ah, sí, a veces creen que porque uno es joven, tienen que aguantar todo el estado físico que, o toda la planificación física que ellos hacen. De pronto por eso tuvo que incidir mucho en lo de no tenerte como en cuenta o algo así, por decirlo. Sí, sí, claro, yo creo que sí, yo creo que eso tuvo que haber influido mucho porque yo era muy joven, pero trabajaba física y físicamente y después la parte de la fuerza con un ritmo que me cortaba. Claro que no estaba acostumbrado porque la carga de la fuerza eran cargas que eran pesadas, que eran, para mí en ese momento eran duras. Hoy en día las veo como unas cargas que son más normales, ¿me entiendes? Pero en ese momento las veía como cargas fuertes, después de una carga fuerte salía a correr y físicamente también no era lo que estaba haciendo con lo que estaba acostumbrado, sino que era más trabajo físico del que estaba acostumbrado y me costaba. Y luego de eso me tiraban la pelota y tú puedes creer cómo tenía las piernas. No me podía ni mover, sí, estaba, no, era difícil. ¿Cómo fue convivir con el Cholo, con esa grande figura, Máquina? No, en esa parte sí es un club muy especial, un club muy especial porque era un club que la gente era muy cálida, muy tranquilo. El Cholo me trató de enseñar muchas cosas, bueno, muchas las aprendí. Otras creo que siento que me faltó tiempo para poder seguir como que aprendiendo, pero bueno, muchas cosas que en la parte del día a día te enseña, cosas básicas que a veces te ayudan mucho. Bueno, en la parte de entregar la pelota bien, en los trabajos de rueda de pases, era muy exigente con que se entregara bien la pelota, que la pelota no picara, que se la diéramos con ventaja al compañero, si era surdo, si era derecho. Son cosas que aprendí mucho, pequeños detalles que siempre lo marcan a uno y que la verdad que estoy agradecido porque hoy en día uno ve esa diferencia. Maquinaria, ¿y cómo fue después pasar Vía Real y compartir con Bonera, con Pato? Imagínate, Pato. Sí, con Pato, con Bonera, estaba Roberto Soldado también. Soldado. Teníamos un buen equipo, Jonathan Dos Santos, a él le aprendí mucho, es más, hoy en día tengo una muy buena relación. Hace poco hablé con él, que hoy está en Orlando City y como que se le aprende mucho a sus jugadores porque son jugadores que tienen mucha calidad y marcan diferencia dentro de la cancha. Oye, Maquinaria, ¿cuándo te llamas Gallardo? ¿Te llamó Gallardo para que fuera a River? No jodas, esa anécdota yo siempre la cuento también como que a mi familia y es difícil de creer porque yo estaba a punto de ir a otro club y en ese momento me dicen para que viniera a River y yo como que quería seguir en Europa y como que no, o sea, como que en el principio me costaba, ¿me entiendes? De tomar la decisión de volver para acá y en ese momento primero me llamó Enzo, Francesco y me dijo que ellos estaban interesados, es el príncipe, es un ídolo acá, pudo conseguir todo con River, la verdad que es una gran figura y no, que me llamara Enzo ya para mí era un orgullo y me dijo que no, que estaban interesados, que querían que viniera y bueno, y en el primer momento, a pesar de hablar con Enzo, pues ya yo estaba ahí como en la duda, ¿no? Yo dije, uy, tan interesado, me gustaría ir, ya como que empezaba a creer en la idea No veía la magnitud de River, seguro Claro, todavía no veía la magnitud de lo que era el mundo River, todavía no veía como que ese lugar en el que iba a caer, ¿me entiendes? Y luego cuando lo que termina de ratificar mi decisión es el llamado al entrenador, ¿no? Como que me llame el entrenador y que me diga que está interesado en que venga Para mí eso era importante porque aparte venía de un momento en el que no había tenido la oportunidad de jugar mucho Y que el entrenador como que también en algún momento pasaba esa de que te veo bien, te veo bien, pero no jugaba, ¿me entiendes? Entonces como que esas cosas a veces son duras para uno como jugador Pero te tocó, de a poquito te tocó, de ir mostrándolo tú Claro, de ir mostrándolo, sí Y bueno, y que Marcelo me llamara, como te digo, ratificó la decisión Y con lo que te dices tú, cuando llegué acá, no joda, y me di cuenta de lo que era el mundo River Ya, de lo que eso significa y de lo que hoy en día represento, ¿no? Que es un mundo que es gigante y que bueno, que la verdad que estoy muy agradecido con Dios De darme la oportunidad de estar acá Bueno, yo alcancé a llegar a los camerinos con el muñeco, me encontré Sí, 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 me contaron, me contaron la anécdota, no joda, cuéntame esa vaina ¿Cómo fue? ¿Qué hace tanto que no me acuerdo? ¿Qué pasó? No, 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 yo hubo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me dijeron en el club cuando les dije lo de tu nombre Me dijeron en el club que estuvo a punto de llegar acá, ¿qué tal? Pero nunca supe qué pasó Sí, sí, no, no, yo llegué, yo llegué y me hicieron una resonancia Me hicieron primero el médico Cerezo Me hizo la prueba de cajón Y bueno, me dijo que tenía no sé qué, un centímetro Total, me fui a hacer la resonancia Y ya no salía que tenía ligamento Sino que decían que era congénito Pero bueno, ahí quedó Allá estaba Aguilar en ese entonces Entonces le decían que yo estaba, que ya me iban a arreglar Y acá decían que no, yo siempre he sido un tipo Que cuando las cosas no son para uno, no son para uno Dime mi etiqueta que yo me voy Y me vine Oye maquinaria, ¿qué te iba a decir yo? ¿Cómo fue ganarle al archirrival? Porque ha sido una copa atípica Nunca antes vista la Copa Libertadores Que jugaron en la final Que la jugaron en el Bernabéu ¿Cómo fue esa copa? ¿Cómo fue disfrutarla? ¿Cómo fue salir campeón? A quitarle esa ilusión al rival de toda una vida ¿Cómo fue eso? No, no, maquina Eso fue especial, man Eso sí fue especial Porque todo el camino de la copa fue lindo para nosotros, man Teníamos, primero que nada Que teníamos y todavía tenemos un grupo Que, bueno, se viene manteniendo con el tiempo Y es un grupo increíble Un grupo que trabaja bien Que la competencia es sana Que el que le toca jugar El otro se esfuerza para competirle Pero sanamente Y en ese momento teníamos eso Teníamos un grupo así unido Que, bueno, que venía de ganar cosas Pero que quería ganar otras Y, bueno, ese era nuestro objetivo principal Y fue especial por cómo se dio todo Porque de salida nos toca con Racing Que viste que los cruces entre equipos del mismo país Siempre son jodidos Y lo pudimos sacar adelante Después nos toca Independiente Que también equipos del mismo país Y venían jugando bien ellos Y fue un cruce bravo Y lo terminamos acá adelante Y después viene ese cruce con Gremio Que yo siento que ese partido fue especial en la Copa Porque perdimos 1 a 0 en el Monumental Y no sé por qué Algo nos decía que nosotros éramos el que mejor jugábamos En ese torneo, en esa Copa Y que no nos podíamos quedar fuera así de esa forma Y, bueno, fuimos con la convicción De dar la vuelta en Brasil Y, bueno, gracias a Dios Lo pudimos dar vuelta Y meternos en la final Y, bueno, ya después de la final Eso es una página aparte Eso es una página aparte No, eso fue una página aparte Máquina Porque todo lo que pasó Primero que el partido en la bombonera Íbamos a jugar Y ese día llueve Y toca pasar el partido para el otro día Vamos el otro día Empiezan ellos ganando Se lo empatamos Ahí mismo apenas sacamos Después ellos se van arriba otra vez Se lo empatamos nosotros otra vez Y nosotros sabíamos Que sacando un buen resultado Ahí en la bombonera En la cancha de nosotros Nosotros éramos jodidos Porque todos los partidos En la cancha de nosotros Habíamos hecho buenos partidos Y confiábamos mucho En lo que teníamos Cuando jugábamos de local Y, bueno, y después pasa todo lo que pasa Que la piedra Que, bueno, que el buque de Boca Y entonces nos vamos a Madrid Y, bueno, y allá Era como, bueno Estamos cero a cero Y es un partido solamente ¿Me entiendes? Aquí ya el que gane aquí El que se lleva a todos Claro, todos dos estamos de visitante Vamos a ver qué es lo que es Y, bueno, y ahí Lo terminamos ganando Como se dio Ahí en el alargue En el tiempo extra Y, bueno, y con esa corrida El piti Y, nada Yo creo que era algo Que en ese momento Nos marcó mucho Porque Era un partido muy importante Y era darle Esa satisfacción a la hinchada Ya Era darle esa satisfacción A la hinchada Que, como tú decías Le ganamos al Al archirrival De toda la vida Y, bueno, y creo que Era especial Era especial Y es especial Para nosotros Y, bueno Y que quedó en todo El recuerdo Y en la memoria De todos los hinchas Claro, te doy la historia De todos los hinchas De todo el mundo De todo el mundo, claro Porque es una final Entre dos equipos Del mismo país Y, no sé Yo como usted Hubiese ido a celebrar Allá donde celebraba ¿Dónde celebra el Real Madrid? ¿Cómo se llama la fuente? Ah, la Cibeles Ah, la Cibeles Sí, sí, sí No, nosotros Nosotros lo que hicimos Fue que nos fuimos al hotel Y ahí tuvimos la oportunidad De celebrarlo juntos Porque, aparte Como se había alargado la copa Había mucho Había muy poco tiempo Entre Entre Lo que era celebrar Y irse a jugar El Mundial de Clubes Porque Como se había estirado Todo eso Por lo de la piedra Había que viajar Casi en pegado Al Mundial de Clubes Y, no Y fue muy especial Fue muy especial Porque Lo que tú dices Eso quedó en la historia De todo el mundo Y, aparte En la cancha que se juega Una cancha mítica Que a nivel de Pupol Mundial Es muy reconocida Es algo único Y también especial Para mí Que Juanfer haya sido Tan importante Porque Fue determinante Para nosotros Juanfer Y que haya hecho ese gol No sé Era especial Para nosotros Oye, Maquinaria Te voy a hacer Las últimas tres preguntas Pero una de ellas Cómo hace un muchacho Que Le ha tocado Afianzarse Sacrificarse Y que hoy tenga Muchos Muchos equipos En el mundo Puesto los ojos en él Y que lleguen Ofertas De 15 millones De dólares Por Por cuatro Cinco años Y que se mantenga En Yo me quiero quedar En En River Donde Tiene la posibilidad De poder Tener su vida Hecha Para Para lo que resta Cómo hace un muchacho Para mantenerse Tan firme Con la convicción Y con la gratitud A un equipo Como River Bueno Maquinaria Yo creo que Eso Es más que nada Cuando tú estás bien En un lugar Cuando tú estás Contento Feliz En un lugar Yo creo que Nadie Te apura A tomar decisiones Porque Cuando tú estás feliz Cuando tú estás contento Creo que las decisiones Las tomas más tranquilo Y Y bueno Y así estoy yo En este momento Estoy yo en un lugar Que me hace feliz Estoy en un lugar En el que Me siento contento En un grupo En el que lo disfruto Y Y bueno Y al lugar Que me vaya a ir O que me toque ir O que Dios Tenga guardado Para mí Siento que 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 Tiene que ser especial Y que Bueno Que tiene que ser Esa conexión Desde Desde el primer momento Oye Solo tres Colombianos Marcados En finales De la Libertadores Y ahí está El hombre Claro Eso es importante Es importante Estar ahí Tiene uno que queda En el registro Yo también Claro Oye Maquinaria Este 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 ¿Por qué En tu mejor momento Todo el mundo pide A A Borre Siempre Buenas actuaciones Metiendo goles Ya llega un técnico Que Lo conozco Y sé que Que vas a tener La oportunidad Dios mediante Con el nivel Que viene mostrando ¿Por qué Anteriormente No se daba Esa oportunidad? Bueno Máquina Yo creo que Son diferentes Situaciones Yo tenía La oportunidad Siempre De ir Con el Profe Peckerman Que venía Haciendo Un Proyecto Y un Proyecto Bueno Que venía Haciendo Un proyecto Bueno En cuanto A los jugadores Jóvenes Porque tenía Una base Jugadores Jóvenes Más o menos Que Él venía Trabajando Y con él Tenía la oportunidad De ser parte De la selección Obviamente Cuando estaba En buen momento Me acercaba Al equipo Y bueno De un momento Para acá Que he venido Haciendo Haciendo las cosas Bien acá En River Que he venido Teniendo la oportunidad De marcar Esa diferencia A nivel Internacional En la selección Han pasado Situaciones Difíciles En cuanto Se fue Peckerman Después quedó Un entrenador Interino Mientras contrataban A otro entrenador Y bueno Después llegó Queiroz Y con Queiroz Tuve la oportunidad De ir a algunos Microciclos Pero No mucho A la eliminatoria Y después ¿Qué te digo? En la eliminatoria Por más que estuviera bien No tener la oportunidad De ir Y como te digo Han sido circunstancias Que siento Que Que No Como que No me No me competen A mí Sino que El fútbol Es así Y han pasado así Y bueno Y yo siento Que nada Que uno tiene Que seguir trabajando Y esperar La oportunidad Para cuando le llegue Lo que tú dices Hoy en día Hay un entrenador Que es totalmente Diferente Y que Y que bueno Y que con él También tenemos Un proyecto nuevo ¿No? Hay que ver Lo que el profe Propone Lo que el profe Quiere Y uno siempre Tiene que estar Disponible Porque al final Es representar A su país Y siento que Cuando se trata De eso Uno tiene que Que estar siempre Disponible Para Para su país Para la selección Oye Maquinaria A mí me dijeron Que tú no gustabas De un tal Falcao De un tal Falcao No gustabas Aquí te vamos A poner A un hombre Que dice Que tú no gustabas De un tal Falcao Torito Máquina Qué gusto Saludarlos Torito Quiero que le preguntes Ahí a la maquinaria Por dos anécdotas Pregúntale Por la anécdota De los totes Y pregúntale Por el perrito Meón Por Falcao Les mando Un abrazo Papá No me pierda No Lo iba a matar El toro Ahí te lo iba a matar Pero Vivía conmigo Toro Vivía conmigo En un apartamento Vivíamos en Cali Y se le ha dado Por comprar un perrito Todo chiquito No sé qué raza Era Todo chiquito Ese perrito Y llega Y le pone Que Falcao Al perro No hombre Quédate quieto Y un día Llego reventado Toro Un día llego reventado Del entreno Que entrenamos A la tarde Cuando entrenas A la tarde Que justo se te pega A la noche Y llegas cansado A la casa No jodas Toro Y tú puedes creer Que llego al cuarto Así con una gana De acostarme Y está el perro En la cama Y se me ha orinado Toda la cama Toro Marica Lo vi chiquitico Al perro Marica Pobrecito No lo saqué Lo saqué De ahí No Falcao Vete de acá ¿Qué tal? No sé qué Y no hombre Le dije a la señora Que nos ayudaba Que me cambiara La sábana No sé qué Lo estaba esperando Que llegara Le iba a meter La mano Yo decía Ay, güey P*** No jodas Máquina No hombre Encima Viste que te queda En el colchón No jodas Toca hasta sacar El colchón Voltearlo Te toca hacer un poco De maroma Para dormir Oye, Máquina ¿Qué representa? ¿Qué representa Estas personas para ti? No jodas, Máquina Yo creo que La familia siempre es algo especial Esas son Las fortalezas Que le da a uno Como para Como para seguir creciendo Como para Seguir esforzándote Como para seguir luchando Para querer siempre Dar lo mejor Para que Por ahí Ellos tengan la oportunidad De De vivir cosas Que uno ha podido Gracias a Dios Por 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 la calidad de vida Que 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 te puede dar A veces Cuando Cuando juegas este deporte Poderle Podérselo dar A tu familia también Creo que eso es algo Que es único Y Y bueno Y siento que Que Son ese motor Son ese motor Que te ayuda A A salir adelante Y a seguir Queriendo conseguir Más cosas Oye Maquinaria Ya para terminar Tú siempre has vestido La camisa Rojo y blanco O blanco y rojo Como quieras decir Selección Atlántico River Atletico Todos los junioristas No sé De que vistas Esta camiseta Está en tus planes Está en tus sueños Está en tu corazón Bueno Bueno yo siento Bueno yo siento Máquina que Con junior Como te decía Me pasa algo especial Es Un sentimiento Que Como te digo Como que No se quita Porque lo tengo Desde niño Lo tengo desde niño Lo vi Lo vi Lo vi Desde muy chiquito Y Tengo cosas especiales Con el club Es más Hace poco Que 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 Se enteraron Que Bueno Que podía jugar Contra Juniors Bueno me escribieron Muchas personas De 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 Pero yo siempre En ese sentido Siempre lo he dicho Yo soy muy agradecido Con el Deportivo Cali Es más Es el equipo Que Que quiero Que siento Que me dio la oportunidad Que me abrió las puertas Y El día que me toque Decidir mi vuelta Creo que Entre esos dos clubes Va a estar Mi La oportunidad De De Hacer parte De Del fútbol Colombiano Nuevamente Yo siento que No le cierro las puertas Al Junior Es un club Que Como te digo Es especial para mí Y Obviamente El Deportivo Cali Siempre la va a tener abierta Porque Es el equipo Que me dio todo Y que Y con el Con el cual También conseguí Todo A nivel político ¿Cómo ves Máquina ya Para terminar ¿Cómo ves El partido El próximo partido Con Junior ¿Cómo lo ves? Si bien Creo que debe ser importante Como ya lo manifestabas Pero ¿Cómo lo ves En general? No Yo creo que Yo creo que Que es un lindo partido Es un lindo partido Porque Siento que Que el fútbol Colombiano De a poco De a poco Viene Viene creciendo Creo que Obviamente Si En mi opinión Personal Le puede faltar Que Que mejoren Muchas cosas Pero Pero Siento que Viene creciendo Mucho A nivel internacional Que vienen Compitiendo bien Y bueno Y Junior Es un equipo Grande De Colombia Es un equipo Grande Es un equipo Que juega A ganar Y que juega A conseguir Cosas Y bueno Nosotros Hoy en día Somos Uno de 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 los grandes Clubes del continente Y bueno Cuando se enfrentan Grandes equipos Creo que Hay un buen Espectáculo De fútbol Y bueno Siento que En ese partido En especial Puede haber eso ¿No? Mucha calidad Dentro del campo De juego Y que después Puede terminar Siendo un partido Lindo Para la gente Pateo también Va a ser especial ¿No? Maquinaria Sí, claro Claro Máquina Pateo también Va a ser especial Pateo también Va a ser especial Bueno Va a jugar Con muchos Conocidos Acá Va a volver A enfrentar A su club Un club Que también Le dio Muchas cosas Que Siento que Bueno A nosotros Los colombianos También va a ser Especial Enfrentar a Junior Y también Bueno Volverte a tener La oportunidad De jugar Con él Es un partido Lindo Que tiene Muchos matices Y que tú sabes Que cuando tienen Esos matices Así Son partidos Especiales Son partidos Bonitos Para jugar ¿Será que Teo Teo Llega ahí Hablando Argentino Otra vez Hay que verlo Hay que verlo Para que como llegue No sé Como esté ahora Pero ya lleva Bastante tiempo Ahí en Guilla Yo creo que ya Un personaje Un personaje Un personaje No Es un crack Es un crack Es de verdad Yo lo estimo mucho Porque Me ha enseñado muchísimo A mí Oye hermano mío Agradecerte Agradecerte De verdad Por abrirme En las puertas De tu corazón Sin antes No me quiero despedir Sin antes También pedirte Un favor Que nos Que nos Obsequies Un regalo Para Que nos obsequies Un detalle Para 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 los Televidentes En la arena Con el toro Los seguidores De este programa Y bueno Ojalá Nos puedas Mandar un detallito Una camiseta Para todos los seguidores Eso Cuente con eso De mi parte La camiseta De la banda Cruzada La camiseta De River Va a estar Para ustedes Bueno Para todos los seguidores Y un consejo De mi parte Y bueno Firmada por mí Que bueno Que creo que Lo hace ser Un poco especial Ojalá Manito Nos la mande Y ahora Eso si con fría El utilero No la puede mandar No, no, no No, no Esa vaina Se enreda Esa vaina Se embolata Ahí Con algunos Los pelados Con algunos Los pelados Así es Así es Agradecerte Hermanito Que mi Dios Te siga bendiciendo Que mi Dios Te siga abriendo puertas Y dando Esa sencillez Esa humildad Y ese Norte Que tienes en tu cabeza Y lo mejor para ti Para tu familia Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por la invitación Dios los bendiga De verdad Te queremos aquí Te hacemos siempre Fuerza para que te vaya bien Muchas gracias Toro Te agradezco mucho Igual para ustedes Un abrazo grande Que Dios los bendiga Gracias por habernos acompañado Una vez más En la arena Con el toro No olviden suscribirse A este Su canal En la arena Con el toro Y síguenos En nuestras cuentas De instagram En la arena Con el toro Y martín Arzuaga Ya saben